hola hola mis paletubers cómo están el día de hoy hoy vamos a jugar y con xbox es un jueguito que todos ya lo están jugando a sus youtubers así que vamos a ver de qué te trata el juego no he visto no he visto esos vídeos lo único que sé es que está bueno ok ah son los gráficos están muy así creo que no me cargó el juego pues están así dios 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 ayer ya se compuso oye todos están bien retrabadísimos no se puede ni hacer nada no 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 ay uy vamos a ver chicos vamos a darle otra jugada bueno dios mío qué es eso corre karen no 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 ah suおい más rápido y yo Uy, 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 no veo nada Me metí en la alcantarilla Bueno, vamos a escapar Ok ¿Dónde llevará esta? Oh, no, 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 no Uy, yo me vio ¿Para qué servirá? ¡Wow! Hasta podemos agacharnos ¡Uy! ¡No! ¡Pero me quedé atrapada! ¡Abran la puerta! ¡Ay, Dios! ¡Auxilio! ¡Me quedé atrapada! Dios mío, tengo mucho lag ¡Ayúdenme! ¡Tengo lag! Y me quedé atrapada No puedo... ¡Ay, bueno! Ya, ya lo veo Vamos a ver Según dicen que en este jueguito También aparecen los facrums Y pues ya dije Lo voy a comprobar Es que esa imagen Está más rápida que yo Vamos a investigar para acá ¡Dios mío! Me está matando un montón de veces No voy a sobrevivir a esto ¡Adiós! ¡Corre! ¡Todos adentro! ¡Todos adentro! ¡Todos adentro! ¡No! ¡Me está! ¡No! 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 ¡Dios! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Corre! ¡ Winston! ¡Corre! ¡Dios mío! Me está matando un montón de veces Vamos a ver ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Dios mío! Es que no... Es que nada más con que me muevo ya me matan No se puede Voy a ver Mira, me subí a esta cosa Bueno, vamos a ver ¡Dios mío! ¡No! ¡Todos adentro! ¡Todos me mataron! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Que se conmigo! ¡No se separen! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Corre! ¡Todos adentro! ¡Todos adentro! ¡Dios mío! ¡Me espanté bien feo! Vamos a irnos... Vamos a irnos de aquí Vamos a irnos de aquí Antes de que venga la carita esa ¿Y cómo es? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo es que no... No atraparon a la amiga? Amiga Estás bien drástica Estás bien alta Bueno Vamos a ir a investigar algo ¡No! ¡Rayos! Vamos a ir con el siguiente juego El siguiente juego se llama Evaday Así que... Vamos a ver Según es relacionado con Xbox Pero... Vamos a ver si está bueno Ahorita ya me estoy metiendo Ok Vamos a ver Close Vamos a darle Oye, pues que no me deja Ok, ya está ¿Qué significa Pop? ¡Oh! ¡Miren! Ok Pull Rums A mí me gusta Pull No Farty Farty Ay Oigan No parecen ni los personajes ¿Qué es? Vamos a ver Tenemos 25 segundos para suspirnos de los tipos de Xbox ¡Corre! Ok ¡Corre! 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 Ay, mira, ya me cargó Dios, Dios, Dios ¡Cuánta travesión! Evaday ¿Quién más? Ok ¿Vale? Vamos a darle ¡Corre! 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 ¡No! 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 Dios mío ¿Y cómo le hago para correr? ¡No! ¡Mataron a alguien! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Me viene! ¡Uy, Dios! ¡Auxilio! ¡Auxilienme! ¡Por favor! ¡Se lo suplico! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Uy, Dios! ¡Se me pone la hoja de la pantalla! ¡Uy! ¡Amiga! ¡Pero vete! ¡Vete a salvarme a otro lado! ¡Me voy a morir! ¡Aca! ¡Acá! ¡Está bien! ¡Aquí! ¡Está bien! ¡Aquí está bien! ¡Sálvame! 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 ¡Porfis! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Gracias, amiga! ¡Debo a los favores! ¡Corre! 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 ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí viene! ¡No! ¿Otra vez? ¡No manches! ¡Me jodan! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ya valí tres kilos! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Me voy a morir! ¡No tengo salida! ¡Ayúden! Pues ya... Bueno... Ya, creo que no pude sobrevivir. ¡Vamos a ver otra vez! ¡Presique! ¡Oldermobits! ¡Crupe social! ¡Cosfua! ¡Bik! ¡Mmm! Vamos a verle a esta. Para el Big Team. ¿A dónde está transportando? ¡Ok! Ya se está cargando. Y aunque ahora se carga. ¡Listo, chicos! ¡Ya está! ¡Ahora sí! ¡Crupe social! ¡Crupe social! ¡Crupe social! ¡Crupe social! ¡Dios mío! ¡No carga esta cosa! ¡Ok! ¡Crupe social! ¡Crupe social! ¡Porten derechos muertos! Así que hay que ir. ¡Corre! 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 ¡Dónde hay muertos! ¡Dónde hay muertos! ¡Crupe social! ¡Ay! ¡No se abre la puerta! ¡Bik! ¡Ayúden! ¡Uy! ¿Va a meter el transporto? Ok, 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 ok. ¡Cortan! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Oigan! ¡Este parece a los sacros! ¡No, no, no! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Por favor, no me dejen morir! ¡Quiero, quiero! ¡Sálvame! ¡Sálvame, por favor! ¡Me voy a morir en la primera ronda! ¡No! ¡No! No, chicos, creo que ya no voy a aguantar. ¡Uy, Dios! ¡Te dije! Dios mío, vamos con el siguiente juego. Chicos, perdón, pero creo que hasta aquí voy a dejar el video, porque estoy muy ocupada, así que yo me despido de aquí. Soy Valeria, y mi cuenta se llama Karen, y bueno, me pueden buscar tan fácil, y pues, nos vemos hasta la próxima. Bye! ¡Los quiero! ¡Ichanjashaped! ¡Gracias!